Que se dieron, que yo lo mando de amar, que vino de la batida Tú no te puedes casar, no te esperas que me amabas Que era cuestión de esperar Paz, yusofoica, no te guste, te guste, te guste, te guste, te guste Tendencia la fantasía americana, manteniendo la sigrana Regalame un aplauso, mi público, campeona, campeona El San Sii Modricuo, bien sentado, ahí se lo voy a llevar Increíble lo está venciendo Vamos a ver, a la segunda noche Vuelve la cosa,тяe ¡Aplausos! 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 Si no se me engoje caigo Con un niño me engojeé en la mano Después no nos gustó Ni trabajo que yo piso Y me nunca volvió Pero sobre la vida Y hicimos la toda La montaña patrocina Oliendo el brazo en cada ¡Bemíno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es momento de iniciar! ¡Es momento de traer ante ustedes Esa la banda que estaban esperando Directamente de Culiacán, Sinaloa, México Porque aquí y donde sea Pura banda renovación Banda renovación ¡Gracias por ver el video!